muy buenas amigos y amigas de trading cripto aquí george nuevo vídeo después de un hecho relevante de mercado estuvimos comentando las posibles situaciones y escenarios tanto de corto como medio plazo durante el fin de semana en la última actualización en vídeo de hecho vamos a aprovechar para repasar un poco y explicar por qué teníamos ese sesgo a corto plazo bullis y ese sesgo medianamente veris en el más largo plazo observando los perfiles semanales y mensuales aprovecho para poner un fragmento del vídeo vídeo en este caso un poco más largo normal explicamos un poco temas dato macro algo extenso en operativa la semana pasada y en este caso pues escenarios la parte final que esperábamos un poco y que cuál era los los puntos claves de operativa y de cambio de comportamiento del mercado ponemos este fragmento del vídeo desde el punto de vista semanal cierto traslado del valor hacia abajo esto aunque ha sido una excursión bajista fallida no considera la parte de abajo del rango con reacción aquí reacción aquí esto ya no me está gustando realmente parece que la venta está tomando control y que si lo vemos los perfiles de sesiones aunque aquí podemos ver que a lo mejor la sesión del viernes cerró por encima del value area y del vpoc de estas dos sesiones hay que ver ahora si es capaz de atravesar este punto clave que para mí es el vpoc del mes y el vpoc de la semana pasada o sea que como podéis ver si que tenemos cierto sesgo como he dicho al principio del vídeo largo con esta estructura pero cierto sesgo corto que ya lo voy adquiriendo porque estoy viendo vuelvo a repetir ya por última vez el vpoc el valor está empezando a trasladarse hacia abajo estaremos muy pendientes de esta zona de value area high que coincide con el vpoc de la semana pasada para ver qué reacción tiene el mercado aquí hay que estar muy pendientes con eso en el muy corto plazo pues ya han visto que bueno pues si es verdad que el día del viernes consiguió tener todo su value area entero por encima del día anterior eso también es bastante bastante bullies o incluso podríamos ver aquí también una especie de perfil b de nuevo con el vpoc aquí en medio veremos las siguientes sesiones si es capaz de meterse hacia adentro o si realmente esto ya es una nueva maestra de fortaleza y aunque hemos tenemos vpocs de la semana decrecientes ha salido otra rotación de mercado en la misma zona bueno como podéis ver podríamos tener después de esta estructura genuina acumulativa del jueves y viernes pues explicamos que este nivel de aquí el bwap del mes que habíamos tenido un toque dos toques tres toques era realmente importante para ver qué clase de fuerza tenía pues toda esta estructura acumulativa explicada aquí no vale vamos explicar un poco que hemos visto después de ver este vídeo vamos a ver que hemos visto en la sesión de hoy y nada todo giraba en torno a eso vamos a ponerlo por aquí si ya pues a las 10 de la mañana publicamos esa idea teniendo en cuenta que pues había producido esta rotación aquí y aquí en la misma zona era una zona claramente respuesta compradora tuvimos un hecho muy relevante lo que explicado antes en el vídeo pues el área de valor del viernes se situaba completamente por fuera del área de valor del jueves eso indicaba fortaleza sin embargo pues este punto era clave esta resistencia ejercida pues por el bwap de la semana y el bwap del mes viendo la reacción del mercado en horario overnight pues ya buscábamos justamente este vpoc naked como primer target ya veíamos entrando muchísima compra en la cinta no nos olvidamos de ese momento a corto plazo extremadamente bullish de esta rotación del valor de como explicado aquí y de esta estructura acumulación que estuvimos trabajando además que fue de libro dicho nivel fue alcanzado rápidamente incluso en sesión overnight incluso aquí ya explicaba lo que acabo de comentar ahora pues perfil de rotación aquí todo este momento no es absorbido se genera un perfil de absorción y luego pues el día siguiente completamente por fuera del mismo target el webpoc naked no y así fue incluso fue en el horario overnight alcanzado ese punto bueno pues buen punto para gestionar posición para hacer caja para protegernos y quedamos un poco pendiente de estudiar que iba a pasar en la sesión de contado en la sesión de contado explicábamos en nuestra comunidad solemos hacerlo con audios bueno ya deseamos que antes de la apertura ya se os había una cierta pérdida de momento comprador también era lógico estaba a punto de abrir el contado sin embargo no había explicado aquí se observa pérdida de momento comprador pero no se observa ventas considerables en la cinta ya marcábamos aquí en el audio pues en el análisis de preapertura marcamos con esta flecha de azules estos puntos importantes siempre máximos previos relevantes son solo en magnet el mercado pues una vez superado este webpoc viendo el momentum que traía de mercado que el momento comprador que traía lo más lógico era buscar pues estos máximos previos relevantes que además marcamos con on significa que son realizados en horario overnight no nos gusta o bueno no le damos mucha fiabilidad a estos máximo mínimo generados en overnight ya que siempre nos gusta que un máximo mínimo del mercado relevante como en este caso se ha generado ha generado en horario overnight y no perdón que sea generado en horario contado con todos los participantes del mercado sobre la mesa vale pues dicho esto es innegable y eso ya es un char que publicamos incluso en mi cuenta particular de twitter es innegable pensar desde el nasdaq que es que estamos claramente buscando el cierre de este gap no si creemos que los mercados de futuros clásicos no dejan puntadas sin hilo y este gap aquí queda pendiente pues desde casi del sell off estamos muy cerca de cerrarlo ya podéis ver todo el composite de la estructura aquí está en este composite abarca todo lo que estamos viendo aquí establecimos una zona de equilibrio esta zona donde pues el mercado reaccionaba y podemos ir con una especie de pseudo jack y hueca dicha zona de equilibrio pues ahora van iremos a buscar este cierre de gap y ya veríamos como podéis ver el sesgo macroeconómico es tremendamente negativo aunque hoy ha salido que el banco central o perdón que los europea va a probar va por aprobar ya un paquete de 500 mil billones de 500 billones perdón es lo que quiere escuchar el mercado el mercado quiere escuchar que le dan más droga en porcentes realmente no tenemos que aludir a que está manipulado sino que vamos a explicar el mercado del punto de vista de que el momentum el viernes fue tremendamente alcista estructura acumulación de libro generación de valor aquí viernes cierre con el valor aquí bueno pues no podemos luchar contra el mercado no significa que en el horario overnight aprovechen sino que realmente pues este momento me está esto faltaba pues la segunda pata no el primer movimiento test a modo de web y luego pues a continuación objetivos por los marcados el weapon naked y luego ya los máximos previos relativos generados en overnight no voy a luchar contra mercado habrá muchos que os gustará ver esto subir hasta las nubes hasta máximo histórico habrá otros muchos que pensáis que esto es una irrelacionalidad bueno pues es perfecto es un sesgo que tenéis macroeconómico pero que no debemos aplicar a la hora para el mercado financiero porque ya sabemos que van un poco al margen es interesante de ver que bueno pues el valor de este día del viernes está aquí el valor de jueves está aquí el valor de hoy está aquí arriba tenemos valores crecientes y tenemos que las zonas de valor no están solapadas por lo tanto donde yo buscaría un corto ya casi hemos lavado es por este máximo ha sido lavado el anterior prácticamente pues esperaría con para tener fiabilidad de cortos pues esperaría un poco lo que pasó aquí no si os fijáis una rotación del valor donde las valiarias no estén solapados donde el vpoc esté por encima del otro pues en este caso esperaré algún día o para ponerme corto si es que sea el día de mañana o no ya lo veremos porque a lo mejor continúa perfectamente al alza y el nasdaq va a buscar cerrar ese gap pendiente que tiene por arriba el escenario corto para mí confiabilidad pasaría pues para tener un vale por tener un value aria de un día o del día imaginaros que es mañana completamente por debajo del value aria del día anterior se podría estar formando un patrón p y luego pues tenemos aquí un patrón b donde el value aria de la b está completamente fuera del value aria de la p y bueno queda el vpoc este sin testeado y cubierto ese es el único escenario que yo empezaría a valorar una rotación la misma rotación que hubo aquí así que momento un largo es inevitable prácticamente que vayamos a buscar los cierres de del gap del nasdaq y bueno tendremos que luego estar pendiente aunque tengamos momento bullies a corto plazo tendremos que estar mirando los perfiles de semana para ver cómo cierra el valor de esta semana porque aunque hemos tenido vpoc decrecientes y es cierto que tenemos pues los vali varias bastante solapados no nos gusta que cuando el mercado gire pues en vez de tener el value aria comprendido entre lo anterior como podéis ver pues me gustó que esta semana por ejemplo hubiese tenido el value aria completamente fuera hay solapamientos y es verdad que lo que explicaba que los vpoc son decrecientes había cierto momento en vendedor pero si tenemos un value aria esta semana que consigue cerrar tan lejos del anterior pues no podemos luchar contra el mercado y tendremos que predominar largos así que nada más iremos actualizando ya visteis que se puede tener un sesgo a corto plazo bullies y a medio largo plazo pues identificando las zonas de valor semanal y mensuales se puede empezar a ver cierta rotación a favor de la venta pero tenemos que siempre preponderar aquellos eventos que ocurren en el corto plazo y más eventos que ocurren en zonas de antigua reacción de la demanda y una vez roto este nivel que consideramos clave que decíamos bueno si no consigue romper este nivel pues emprenderá un camino bajista y si lo rompe con fuerza pues no quedará otro objetivo que montarse largos tapar este vpoc que había por aquí y testear los máximos previos relevantes además generados en overnight nada más iremos actualizando la situación s&p 500 un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo y